¿Qué es el municipio de Berazatei? ¿Qué es el municipio de Berazatei? Los muchachos de los stands, cómo les iban sus comercios y todos me decían, bien, mejor, peor, pero la verdad es que sí hay uno que hace madera, hay otro que hace cerámica, hay otro que va en el baño. Y voy a un estudio de arquitectura que me dice, estos son los cuatro edificios que estamos haciendo en este momento, estos son los proyectos de casas que se están construyendo ahora, de duplex, la verdad, casas de iluminación. Digo, ¿a quién le venden, no? Si estamos tan mal. Entonces me duele mucho escuchar que está todo mal, que los jóvenes están en las esquinas fumando Paco. Cuando vengo acá y me encuentro 30, 40 chicos del Politécnico, de la Escuela Técnica 2 y 1, exponiendo lo que hacen, lo que estudian, lo que trabajan todos los días. Yo sé que faltan muchas cosas todavía, pero hay cosas lindas que pasan en el conurbano y que son estas y que está bueno mostrarlas.